Ni bien comenzamos a ensayar, que hace un par de fechas estuvimos haciendo Mujeres Argentinas consiguiente fue con Sandra Bessone y en este momento pues me tocaba a mí, digamos como una de sus alumnas armar una presentación, una propuesta musical y bueno comencé a buscar, comencé a buscar, a buscar, a buscar entre no solo lo que me gusta, sino también algo que verdaderamente llene, que tenga una variedad de ritmos que es lo que yo más o menos suelo hacer, meto muchísima variedad y bueno comencé a contactar los chicos a cada uno, ya lo vamos a nombrar, me dijeron que sí inmediatamente, eso lo agradezco un montón porque además bueno, para tema de ensayo y todo lo que fue la producción y la organización contamos como que medio estábamos ahí a contrarreloj y salió algo que muchísimo más hermoso de lo que yo esperaba o de lo que pude haber imaginado o planificado y más sumado a eso la voluntad de cada uno de continuar como banda y por eso le hemos bautizado Muñeca de Trapo. Muy bien, Alexandra tiene una voz privilegiada, bellísima voz, Leo se unieron, se pusieron de acuerdo los tonos en los que, en base de los registros y se hicieron arreglos o cómo fue la historia? Sí, la idea era buscar, hacer lo más posible, lo más original posible en los temas y bueno, pero cada uno le mete su impronta a cada tema. Bien, ¿quiénes integran la banda? La banda está integrada por Alexandra en voz, Franco Amer también canta, hace coros y guitarra, Andy Escobar en teclados, Diego Chavarini en batería y yo en bajo. En bajo. Para la gente que no conoce, ¿qué es la oreja de Van Gogh? ¿Cómo definís esta banda? La oreja de Van Gogh es una banda de origen española que desde sus inicios ha tenido una trayectoria quizás como nosotros, que no nos imaginábamos encontrarnos un día y arrancar y hasta dónde podríamos llegar, digamos, ese es el sueño que tenemos nosotros ahora como banda, pero la oreja de Van Gogh tiene muchísimo, muchísimos ritmos, muchísima letra, composición, cosas que te llegan, o sea, los escritos que te llegan al corazón, pueden ser historias súper recontra melancólicas o algo súper alegre, como por ejemplo este tema que estamos súper emocionados también de hacer, que es geografía, que yo también me identifico un montón porque bueno, estamos hablando de que si fuésemos todos, cada persona fuese un país distinto y nos tratásemos mejor y en unión sería toda una fiesta, digamos. Así que bueno, tiene de todo un poco y yo creo que es básicamente lo que rescato de nosotros como banda, que somos de todo un poco. Muy bien. Se van a presentar este fin de semana. Sí. Para lo cual ya están agotadas las entradas del viernes. Sí, para el viernes 16 ya están agotadas, lo que sumamos una nueva actuación el día domingo a partir de las 20 horas. Bien, perfecto. La idea es que se acerquen a retirar entradas, ¿dónde? ¿Dónde se comercializan? ¿Dónde se venden? Para la solicitud de entradas estamos manejando a través de WhatsApp al 3404-637-228 o directamente en la sociedad de canto a partir de las 8 de la tarde o de la noche vamos a estar allí nosotros. Muy bien. Sí, también se puede en el Instagram. Sí, también en el Instagram, haremos una cuenta, tal típico de banda, es muñeca con n, muñecadetrapo.lodgb. BG. 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 Bueno, ahí estamos. Es muy nueva la cuenta. La abreviatura de la oreja bancón. Claro, sí, la abreviatura de la oreja bancón. Muy bien. Bueno, chicos, que les pasen muy bien y seguramente, digo, en base a cómo salga esta presentación, que seguramente va a ser impecable, pero siempre hay nervios, ya se puede programar a mediano plazo otras presentaciones. Nos encantaría. Nos encantaría, sí, estamos viendo a ver algunos otros lugares, moviendo un poco para presentarnos en algún otro lugar. Igual tenemos también la intención de estas dos presentaciones que vamos a tener, recopilar un poco de material para seguir, sí, seguir difundiendo. Sí, vamos a hacer, vamos a filmar, vamos a grabar. Vamos a ver cómo sale y editarlo y subirlo a las redes. Perfecto. Va por ahí hoy la cosa. Sí, sí. Tengo que mencionar, sí, por favor. Tengo que mencionar que vamos a estar contando con dos invitadas especiales que nos van a acompañar en un par de temas que son dos chicas espectaculares que suman muchísimo a la cultura y a la música de San Carlos y para mí es un honor que hayan también aceptado la invitación. Lo vamos a dejar en misterio porque estamos así. Para que la gente se deslumbre allí. Claro. El viernes y el domingo. Lo vamos a esperar. Sí, la anticipada, el valor. Sí, el valor de las entradas para socios de la Sociedad de Canto, 400 pesos. Anticipadas no socios, 500 pesos. Y en puerta, que solamente vamos a tener para el domingo en este caso, que las del viernes están adoptadas, en puerta van a ser 600 pesos.